El individuo se mantiene gracias a lo que come. Yo puedo ir por la vida diciendo, lo que me gusta es para mí. Y lo voy cogiendo, veo un coche aparcado que me gusta, para mí. Veo una mujer bonita, para mí. Y a eso llamamos amor. Oye, esto es una profanación, eso no se puede hacer, esto no es amor. Esto se llama egoísmo o egocentrismo. Son dos movimientos, de fuera para adentro se llama egoísmo. De dentro para afuera se llama amor. Ese es el amor. No confundir, por tanto. Como estamos en una época de consumismo que termina, gracias a Dios, el consumismo nos ha llevado al egoísmo, es decir, al individualismo. Consumimos. Con tal de engordar porque nos gusta, consumimos. He dicho con tal de engordar. Hay quien consume para no engordar, pues lo mismo consumimos. Exactamente igual. Consumimos para no engordar. El consumismo es una adoración del individuo. El individuo es cerrado en sí mismo. Es el lugar de donde venimos. Es el animal que fuimos y que queda en nosotros todavía. Cosa que veo, me la apropio. Me quedo en individuo. Pero Munier dijo, el hombre puede sobrepasar este límite y ahora hacer un descubrimiento y decir, muy bien, y ahora que yo he comido tanta lechuga y que estoy bien gordo, ¿qué? La respuesta es o no es humana, depende de la que sea. Ah, pues ahora todo lo que yo soy como individuo, lo vuelco en los demás, lo doy. Este ama. Amar es darse. Y Dios es amor. Claro, Dios no puede recibir nada. Dios no es individuo. Ya lo vio santo Tomás. Dios no es individuo. Dios es persona. El individuo come. Dios no puede comer. ¿Qué va a comer si todo es él? Pero sí Dios puede ser persona. Persona es dar, no comer, dar. Movimiento de dentro a afuera. Dios puede dar. Y aquí está la creación y estamos nosotros. Dios que se da. Dios que se derrama. Somos nosotros. Dios se derrama en todos nosotros. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice San Pablo. Dios que se nos da, que se derrama en la creación y en los hermanos, es Dios que se da. Es lo que sabemos de Dios. No sabemos nada más. Dios es el ser que se da. Qué curioso. Por tanto, ya prescindimos del Dios de los Olimpos o del Dios de los griegos o de los romanos. No. Dios es ahí, ociosos en el cielo nos interesan. Nuestro Dios se da. ¿Ves cómo es el Padre? La paternidad es dar. Dar. Dios se da incansablemente. Ahora se está dando. Tanto en el recibir como en el rechazar. Es igual. Dios se da. Esto se llama amor. El hombre es capaz de pasar del individuo que come y recibe a esta pregunta. ¿Y ahora qué hago con lo que soy? Me puedo dar. Y al dar, ahora estoy copiando el ser de Dios. Dios es el que se da. El hombre es persona en cuanto es capaz de darse. Por tanto, Cristo, que sabía de esto, lo enunció perfectamente. Cuando tú recibes, recibes lo que recibes y puedes quedarte en individuo, en el pasado, en el animal que fuiste, en el receso a la antigüedad pasada. Cuando recibes, eres individuo. Cuando das, cuando recibes, recibes lo que recibes y basta. Cuando das, das. Y el que recibe, recibe lo que tú le das. Pero tú creces como persona. El que tú, tú das un millón de pesetas a Pepe, Pepe tiene un millón de pesetas que tú no tienes. Pero tú tienes un crecimiento personal que él no ha hecho. Porque recibir engorda al individuo. Dar engorda a la persona. Y dice Cristo, es mejor dar que recibir. Mejor dar que recibir. Y si tú das toda tu fortuna a un pobre y lo enriqueces, el pobre ha recibido toda una fortuna. Y puede quedarse en individuo, es decir, puede ser un puro animal con una gran fortuna. El que has dejado de ser animal eres tú. Que al dar tu fortuna al pobre, has crecido enormemente como persona. Has superado tu forma de ser individual. Con lo cual, nacen los vasos comunicantes. ¿Ves? Tú eres, tanto más tú, cuanto más te das al otro. Y entonces resulta que el otro, y si el otro no existiera, pues yo no podría serme. Es decir, que no estorba a nadie, aunque estemos tantos. Yo no soy yo. ¿Y cómo seré yo? Gracias a lo que sea capaz de dar. Y si no hay a quien dar, pues no puedo ser yo. Es decir, que un hombre solo nunca sería él. Han de ser dos, por lo menos. Y Dios, que no es tonto, ya lo vio, capítulo segundo del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Mira, parecía tonto el Génesis, ¿eh? Con lo viejo que es, ¿sí? No, no es bueno. El hombre no puede crecer solo. No estorba a nadie. Y por tanto, deberías bendecir a Dios. Cada vez que en tu hermano encuentras un agujero donde depositar tu riqueza. ¿Qué te parece? Porque cada vez que depositas en tu hermano tu riqueza, tú creces como persona y el grupo va caminando hacia acá. Pero también resulta que podría ser que el hermano receptor, como al recibir ese individuo él, dijera, no, no, hombre, tú, yo lo que quiero es dar. Porque si ahora todos cambiáramos de ruta, fíjate lo que sucedería. Todos queremos dar. Como yo crezco dando, pues yo te quiero dar. Y tú dices, ah, pero yo también te quiero dar. Y entonces el regalo se queda en mitad de camino. ¿Quién da y quién recibe ahora? O sea, no, si es individuo el que recibe, pues se queda con lo que recibe y tan feliz. Me han regalado un millón, el tonto aquel me ha regalado un millón de pesetas. Este gruñe, pero en fin, ya está. Se queda en individuo. Pero cuando tú necesitando tiendes la mano a tu hermano y tu hermano te da, él se enriquece como persona, pero ¿qué te da? Pero tú le das a tu hermano, al recibir tú el millón, la posibilidad a tu hermano de que él crezca como persona, también le das. Así que el que recibe, también da, si recibe como toca. ¿Claro? Si todos quisiéramos recibir, otra vez seríamos egoístas. Y entonces resulta que en el intercambio, yo te doy, y al darte, crezco como persona. Y tú me das, en tu indigencia, la posibilidad de que yo te dé, entonces tú me das, también crezco. Tú que recibes como individuo un millón de pesetas, encima como me brindas la posibilidad de que yo te dé, creces como persona. Con lo cual el intercambio nos hace crecer siempre. Y digo que cuanto más nos damos, más nos hacemos cada uno. Por tanto, yo he crecido gracias a las oportunidades que los demás me han brindado de que les dé, como ahora mismo. Aunque sea malo, y primitivo lo que doy, si ustedes tienen la puerta abierta y me brindan la posibilidad que yo les dé, yo me tengo que ir de aquí infinitamente agradecido. Los pacientes son ustedes. Y según cómo, pues no hacen más que recibir, lo cual es muy poco, si es que reciben algo. Pero yo sí que recibo mucho porque crezco. Como doy, lo mejor que sé, que ya ven que es poco y bajo, pero lo mejor que sé, entonces crezco como persona. Y lo bueno es que este intercambio, porque resulta, como digo, el día que tengamos vista, ya la tenemos, eh. Piensen en el padre y el hijo, piensen en el maestro y el alumno, por ejemplo. Y tú escuchas a veces un hombre que habla y dices, esta lección se la di yo hace cuatro años. Y la está diciendo bien el bicho. Y gusta, dice, eh. Todos vemos con alegría cosas nuestras en otros. Y nos llena de alegría. Tras la de la eternidad, cuando veamos todo, todo, los millones de cosas que yo debo a millones de personas que no conozco anteriores a mí. Y a millones de personas que no me conocen y que andan por ahí. Y a millones de personas que vendrán y que serán diferentes gracias a lo que estamos diciendo en estas clases. Que no caen en vacío, evidentemente. Con lo cual digo que al estar con los ojos bien abiertos en la eternidad, estaremos confundidos. Pero vamos a ver. Yo soy yo. Sí, por primera vez. Aquí no lo era, en la tierra no. Pero ahora sí soy yo. ¿Y cómo ha sido el milagro? Y te miras y dices, hombre, yo soy yo, gracias a A, que se llama Pepe Pérez, día 24 de febrero. Gracias a B, que se llama María López, el 24 de mayo. Gracias a C, que es una campaña que dice en... Es decir, que yo soy feliz gracias a lo que debo a los demás. Exactamente. Se puede decir mejor cómo somos hermanos. Porque hermanos se puede ser sin deber nada a nadie, ¿verdad? Basta que sea la misma madre. A ella debería. Pero los hermanos entre sí a veces no se deben nada. Pero construyéndonos al caminar, cada uno a nosotros mismos, gracias a lo que los demás tienen. Y aquí la visión del grupo, que se llama la iglesia. Y aquí la grandeza de la libertad. Esta libertad, es decir, este amor espontáneo, estas ganas de dar mayores que las de recibir, esto se llama la libertad. Esto no lo puede hacer el animal. Liberados de la animalidad, nuestro deleite y nuestra alegría es compartir sobre la mesa común el pan que tenemos. Sabiendo que el pan que yo tengo alimenta tu vida, y que el pan que tú tienes alimenta mi vida.